La lactancia materna puede darse en cualquier lugar y en cualquier momento. Un acto de amor del que han hablado profesionales, madres y miembros de asociaciones. La Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna celebraba en Alboraya, Valencia, el XII Congreso. Los objetivos son principalmente difundir información veraz sobre lactancia materna que llegue tanto a profesionales como a madres y a cualquier persona porque a toda la sociedad afecta el hecho de que seamos mamíferos. Y luego también hacer una reflexión de cómo la lactancia materna tiene un efecto tanto en los niños como en las madres. En la parte científica del Congreso no han faltado pósters y comunicaciones relacionados con el tema de esta edición, lactancia materna, ser mamíferos hoy. Hay dos modalidades, una que es la científica, que es la que se presenta al personal sanitario y dejamos otra modalidad que es para grupos de apoyo. Son asociaciones como la nuestra que se dedican a fomentar y a normalizar la lactancia materna. Una de las ponencias centrales ha sido la ofrecida por la matrona Inma Marcos, quien ha hecho un recorrido por el viaje a la vida, del útero al pecho materno. Mi idea es transmitir la importancia que tiene cuidar el embarazo con respeto, sin iatrogenizar, sin patologizar, no considerar a las embarazadas como peligros en potencia, no considerar un embarazo sano como aquel al que no se le han hecho suficientes pruebas para detectar algo y acompañar a las mujeres y en el momento de dar a luz evitar hacer aquellas prácticas rutinarias hospitalarias nocivas que pueden dañar a la madre y al bebé. De sobra son conocidos los beneficios de la lactancia materna, tanto para el bebé como para la madre. Sin embargo, la normalización de la misma en la sociedad va avanzando, pero no tan rápido como a todas estas participantes y profesionales del Congreso les gustaría. La lactancia materna es algo vivo y evoluciona continuamente, pero sí que es verdad que últimamente se ha visto una evolución de hace 10-15 años para acá, muy muy importante, hacia un interés por su recuperación. No tuve mi primera hija, me sentí muy sola y no veía tanta gente amamantando. En la actualidad creo que las mujeres nos informamos más y está demostrado que las embarazadas que acuden a grupos de apoyo tienden a amamantar sin dificultades. La recuperación cultural de la lactancia materna también se ha visto muy beneficiada desde el ámbito sanitario. Yo creo que una parte importante de la motivación es la formación, el estar actualizado en los conocimientos, el respetar a las mujeres en su decisión, evitar la actitud paternalista que sigue todavía en algunos profesionales, las pautas dirigidas, hace esto a tal fecha y luego a continuación esto y si no lo haces ya no me gusta o ya no lo estás haciendo bien. Aunque queda mucho por hacer, cada vez son más las familias que optan por dar a sus bebés lo más natural.